Hola, María Jo, ¿qué tal? ¿Qué venís a comer? Claro que sí, hombre, si no tengo hueco, te lo hago. ¿De cerdo? Pues mira, precisamente hoy he hecho una receta que te va a que ni pintada, estupenda. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Pues muy bien, fenomenal. Así que sí, que tenías menú con el cerdo como protagonista. Por supuesto, cómo no. Claro, ¿y qué nos vas a hacer? Pues voy a hacer un solomillo Wellington, que es una receta que tradicionalmente se hace con solomillo de ternera, pero a mí me ha apetecido hacerlo con solomillo de cerdo que sale igual de rico o quizá más porque es más sabroso. Una panceta de cerdo y un paté de cerdo ibérico que utilizaremos para mezclar con una pasta de boletus que haremos que acompaña, que ahora os explico, el resto de la receta. Sal y pimienta, unos huevos que siempre le he hecho para decorar, para pintar un poquito el hojaldre, mostaza en grano, miel y unas alcaparras. ¿Es agradecido el cerdo en la cocina? Súper agradecido, nuestra cultura gastronómica fundamental. Y aquí que tienes una cocina muy creativa, que estás constantemente innovando, ¿da también para innovar, para hacer algo creativo, para fusionarlo con otros sabores que a lo mejor nos pueden parecer raros? Muchísimo. Sobre todo si el cerdo está lleno de partes con distintas texturas, de distintos sabores, sabores muy intensos. La cocina se basa en el cerdo casi siempre. Y tú también haces aquí mucha cosa de ese estilo, ¿verdad? Sí, sí, intento fusionar, eso es. Pues sí, el cerdo es que es una maravilla. ¿Poco aceite? Sí, es solo para sellar el solomillo. Simplemente sellaremos, que se dore un poquito por fuera, y lo dejaremos completamente crudo por dentro, porque el solomillo se cocinará en el horno. Claro, porque si no luego saldría seco. Sí, se quedaría seco, sabes. Vamos a salir pimienta suficiente, y lo sellaremos en la sartén con un poquito de aceite de horno. Que se dore un poco. Eso es. Sin más cebolla, ni ajo, ni nada. Nada. Hablar del cerdo es muy genérico, porque un jamón, una pata entera de un cerdo, tardaría mucho en la fecha del solomillo. Si es pequeñito como este, se hace encerida. Y si encima lo cortas a láminas, a rodajitas, se haría encerida. Pero hay que comerlo hecho, ¿verdad? No podemos tener el solomillo a medio hacer, como a lo mejor la ternera. El cerdo puede tener un sabor un poquito raro a un crudo. Pero hay cerdos ibéricos que yo he comido cruces y están muy ricos. Y ya lo tendríamos. Ya lo tenemos sellado. Vamos a seguir cocinando. Y lo que vamos a hacer es empezar a montar lo que es el Wellington. Vamos el hojaldre. El hojaldre sin gluten, en este caso, como hemos dicho. Sí. Buen cuchillo, ¿eh? Bueno, en la cocina hay que tener buenos cuchillos y muy afilados. Cuanto más afilados, menos probabilidades hay de que te cortes. ¿De que te cortes? Así es. También vas con más cuidado, ¿verdad? Porque dices esto... Bueno, a veces te olvidas de que llevas un cuchillo. Cuando vas con prisas, es bastante peligroso. Tenemos los boletus, que los hemos triturado, los hemos cocinado con sal, pimienta, aceite de oliva y un poquito de vino blanco. Ya lo vamos a mezclar con este paté de cerdo ibérico. Yo siempre he pensado en los restaurantes. ¿Cómo os apañáis a la hora de los comensales que tenéis, la comida que hacéis? Claro, porque hay una variedad. Y entonces, ¿cómo hacéis eso? Bueno, al final es como cualquier otro sector. Te acostumbras, ¿no? Parece que tienes intuición de saber cuánto tienes que preparar. Pero, aun con todo, a veces nos pillan. Sí. Nos pillan un poquito. Bueno. No hay una regla. No hay una regla. No hay veces que dices, ay, se me ha acabado. Pero no me pidan esto. Eso es, eso es. Luego está el arte del camarero de vender el producto. También, ¿no? Oye, este me ha salido buenísimo. Esto está riquísimo. Eso es. Ya la gente se deja aconsejar. Eso es. Que el abujo es verdad, ¿eh? Claro. Lo vamos a mentir. No, no. ¿Y tu afición por la cocina? ¿De dónde viene, Alberto? Yo creo que sobre todo es de ahí. De que como me encanta tanto comer y probar cosas nuevas, pues de ahí medir un poquito. Sobre esto, vamos a añadirle esta panceta. Una panceta. Está ya un pelín curadita, espectacular. Sí. Esto se puede comer ya, está cruda. Le va a aportar sal, por eso no hay que salar demasiado el resto de ingredientes. Y calorías, Alberto, que vamos hacia la primavera-verano. Pero eso hoy no lo tenemos en cuenta, ¿no? No, bueno. Vamos a untar un poquito de mostaza en el solomillo. Yo le he hecho una mostaza en grano. Podemos utilizar cualquier tipo de mostaza, que pique, que no pique, que ya sea crema, que no sea en grano. A mí me encanta la mostaza. Ahora ya lo colocas ahí. Lo colocamos. Y lo envuelves. Vamos a echarle unas poquitas alcaparras. A mí me gusta mucho, lo que le va a aportar alcaparra es un toque encurtido, incluso un poco de textura crujiente cuando estemos comiéndolo. Y ahora ya lo vamos a envolver, a ver si nos sale bien. A ver, estos ya son trabajos manuales, ¿eh? ¿Se te dan bien o no? Fatal. Fatal, fatal, ¿eh? Lo prometo. Aquí estás aprendiendo. Creo que no he tenido nunca paciencia para los trabajos manuales. Ya lo tenemos bien envuelto y lo que hacemos es sellar los bordes. Para una empanadilla, un caramelo, lo que prefieras. Sí. Luego tenemos estos restos del hojaldre. Ah, ya sé lo que vas a hacer. Le vas a hacer una decoración. Sí. Pero si no se te dan bien los manuales, Alberto, no sé qué va a salir, ¿eh? De hecho, lo vas a comprobar ahora mismo. Pero si sois mañosos en casa, seguramente os saldrán mejor que a mí. Ah. Antes de nada, el truqui. Huevo batido. Sí. Hemos precalentado el horno. Ya está. 180 grados. 20-25 minutos lo tendremos hecho. Y hacemos la salsa. Bueno, súper sencilla. Ya. Tiene un misterio. Mostaza en grano. Miel. Igualdad de cantidad. Sí. Haremos una salsa que va a tener el sabor de la mostaza. Va a ser dulce. El dulce le va muy bien al cerdo. Sí. Le va a ir fenomenal. Yo creo que tiene muy buena pinta y que va a estar muy bueno. ¿Tú qué opinas? Yo espero que sí. Toda la mañana aquí. Vamos a ver. Mira. Oh, qué buena pinta, ¿eh? Un punto. Un punto. Así un poco desestructurado, ¿no? Así un poco. A esto me refería. Buenísimo. Pues Alberto, muchísimas gracias por este plato tan bueno que nos has hecho con el cerdo y que sigamos haciendo muchos platos, ¿verdad? Así con nuestro cerdo, sea ibérico o sea como sea. Y la gente que se atreva a probar partes que a lo mejor no son tan habituales que se atreva a probar. Y así de esta manera ya ni te cuento. Un 10. Muchas gracias.